¿Ya te saben las reglas? Sí. Venga, raza, échale Johnson. Te felicito que viene tú. Te felicito y Shakira. ¡Ah! ¡Eso! Ya lleva 51, raza. Muy bien, sí se la sabe. Te felicito que viene tú. ¿Se adivina la canción? Te damos 50 por cada una, ¿va? Clásico. Que crea puro rock. Que crea puro rock, dijo. Sí, chip of mine, de los Bustam Rosas. ¡Eso! Ya lleva 50 pesos. ¡Echale, échale! ¿Cuánto el chocolate? ¿Cómo? ¿Cuánto el chocolate? ¡No! Es la de mayonesa, raza. Pero bueno, casi le atina. Felicidades. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué vas a hacer con tu premio, carnal? Se echaron una besita y a la casa y a dormir. ¡Eso! No quisiste hacer bien las cosas, pudiste. ¿Cómo se llama? ¿Chale? ¡Bravo! Ya lleva 50, raza. ¡Excelente! Ok, la que sigue. ¿Cuál es, cuál es? ¡Ay, ya lo he oído! No se me acuerdo de cómo se llama. ¿Viste, desapareció en un tinto? ¡Sí, bueno! ¡Bravo, raza! Le hacemos entrega de su premio porque se adivinaron la primera. Tengan felicidades. 25 y 25, ¿eh? DJ Huevo, con nosotros, raza. De Anita. Y si aviente el paso, le damos los 50. En el paso, le vamos a dar 100, raza. ¡Échale, te cuido la mochila! ¡En el piso, en el piso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bravo! 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 ¡No se pueda invocar! 5, 4, 6... ¿Se olvidaron? ¡No, no es seguro! ¡No! Bueno, bravo, raza. ¡Se la voló! Era la de... En el muelle de Samlá, raza de Maná. Ahí está su premio, raza, los 100 pesos porque se aventó el paso de la de envolver de Anita. Ahí está. Ok, razita, ahí tenemos a la siguiente participante. ¿Cómo se llama? Disculpe, señor. Lourdes. Lourdes, ok. dijo que nos va a dejar sin feria de raza vamos a ver qué rollo es más apenas estaba presentando ya lleva 50 raza eso sí se puede pobre soñador del tri hacemos entrega de su premio razón a sus 50 pesos aquí tienes que va a ser con sus 50 persona ya tenemos aquí al siguiente participante como te llamas carnal el joker a la baraja por cada canción que adivines te vas a ganar 50 pesos va y si te equivocas tú nos da 200 y va la primera rola echarle millón son mis ojos lloran por ti pero bueno hizo el intento raza que raza ya tenemos aquí a galilea es la siguiente participante no te la sabe bueno un aplauso échale dj johnson la radio y un cochinero no la radio y un cochinero eso ya llevas 50 pesos raza ok la que sigue raza no nada este lo pido por favor de jaguares raza un tremendo rolón y le vamos a dar su premio porque adivinó la primera canción en el haber de hecho este pedacito y en la radio un cochinero que va a ser con tu premio carnal ca guamón eso ánimo ya se ha adivinado más carnal chale johnson hoy ese rolón o subele a esa canción no se lo fuiste mala mala se la sabe el nombre cuál es mala de los adentro eso bravo si se la sabe como se sabía la de mala le vamos a dar 100 pesos raza excelente mira siguen que vas a hacer con tus 100 pesos pues salí a conseguir trabajo verdad y ahora ya se consigue en mi casa ok razita para que vayan a escuchar ese rolón de mala aquí está el enlace y se lancen a spotify raza ánimo a ver si dice black and black ah eso bravo bravo ya lleva 50 pesos raza de rojo están manchadas por espanda se llama 3 2 algo así como amantes si colección son para los malos pensamientos de panda estuve tan cerca le hacemos la entrega de su premio se llevó 50 porque adivinó la primera ten carnal que vas a hacer con tu premio comprarme una nieve ok razona ya está aquí el segundo participante vamos a ver cuánta lana puede acumular adivinando las rolas chale johnson ponte la rola a la un clásico raza ah se le cambió se le cambió producción me sé el ritmo pero el nombre no esto no me puede estar pasando a mi no hombre bueno bravo bravo un aplauso es es la de la botella raza pasame la botella y silvia te sabe las reglas excelente ¡100 pesos, raza! ¡La vecinita! ¡Hola, madre! ¡La vecinita tiene antojo! ¡Eso! ¡Bravo! Ya lleva 150 pesos, razona. Es la que lleva más, excelente. ¡Duro dos horas haciéndolo bien rico! ¡Ay, no! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Sí la escuchaba! ¡Todas me quieren en su cama! ¿No, verdad? Bueno, ok. ¿Cómo se llama? El faraón duró dos horas. ¿Qué razona? Le hacemos entrega de sus 150 pesos porque le atinó a tres canciones. ¡Bravo! ¡Eso! Sí. Ok, excelente. Ni se las he dicho, pero ya se las sabe. Échale huevo. La primera rola. Kevin Car. Kevin Car. Ajá. Va a llorar de una vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la de San Lucas de Kevin Car. Pero bueno, felicidades canal, un aplauso. Hice el intento. Vamos a ver cuánto dinero se lleva en Adivina la Canción con los ADN, raza. ¿Cómo te llamas? Dayana. Ok. Échale, Johnson. Échale. Una noche en Medellín. ¡De volada! Ya lleva 50 pesos, raza. Eso, ánimo. Ojalá. Clásico. ¿Cuál es? La de... Ay, no, no sé. ¿Qué se te viene a la mente? Juan Gabriel. ¿Es de Juan Gabriel? ¿La de la playa? No. Bueno, raza casi latina es la del Noah Noah, pero le hacemos entrega de su premio. Se llevó 50 pesos por adivinar. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme un guare. Ahora... Se llama... Se llama... Que el guaco mola en... Cuentra regresiva... Tres... No, de acuerdo. Dos... Algo que te venga... Como quien pierde una estrella. ¡Sí! ¡Bravo! Eso. Ya lleva 50 pesos, raza. Saludos al compa Nata. Soy la persona menos desactualizada en este mundo. ¿Saquen las tachas? La vada, muchachas. La fiesta es en fiesta. Que no se maneja. Que la niña no reto. ¿Saquen las tachas? ¿Sabes qué? Bueno, un aplauso, raza. ¡Bravo! Los inventaron el camión, amiga. La historia de dos muchachos que en su juventud... Solían llevarte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo teníamos 16? ¡No! Maracas. Es la de Maracas. Pero es como cuando teníamos 16. Yo me la sé. Yo me la sé. Se llama Maracas. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Y de este rolón. Que suelen los puros. Marrano. Es el grupo Marrano. Ok. Ya lleva el grupo Marrano. A ver. Ha llegado a este pueblo, señores. El cara de ver... Es el cara de... Eso. Bravo. Ya lleva 50, raza. Así latinó, eh. ¡Ajala! ¡Ajala! ¡A eso! Ya lleva 100 pesos, raza. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Ahorita tengo... Bueno, no, hombre. Se llamaba Titi y me preguntó. Le hacemos entrega de sus 100 pesos, raza, porque le atinó a dos canciones. Está encarnado. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a invertir en NFTs. El futuro es hoy, oíste, viejo. Nos acabamos de encontrar ahorita aquí a una estrella, razona, con ustedes el tornillo. ¿Cómo andamos, carnal? Sacan las pinches monas. El tato y el tornillo. Vamos a ver ahorita cuántas rolas adivinan. Si no las adivinan ellos, ellos se disparan las chelas al rato, eh. ¡Órale! Ya está, ánimo. Sí, cochinero, ¿no, eh? ¿Cómo, cómo, cómo? La radio cochinero. ¡Al veo! Allá van sus 100 más, raza. ¡Al veo! ¡Al veo! ¡Ay, pero! Ya se ve bien buena, pelo largo, boca que quema, labio rojo que me envenena. ¡Al veo! ¡Vamos, razona! Se aventó aquí la rola del tornillo, raza. Excelente. A ver. ¿Ya van 100, perro? Ya van 100, eh, ya van 100. La cama es para el calcón. Para el calcón, el perro. Unirte a la vista, la beso de relajado. ¡Eh, no se las tomen! A ver. ¡Ah, no, no me está bien difícil! Bueno, raza, ya, 100 manos. Unas papas y un cherry. Para toda la banda, para que le caigan a mi, mañana a mi cantón. Voy a grabar los videos de mi disco, hoy para que le caiga toda la banda. ¡Eh, razona! Esperemos que les haya gustado mucho este video y acuérdense... ¡Suscríbete! ¡Alba, raza! Como ya saben, portense bien y bye. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la.